Bueno, hola amigos, ¿cómo les va? En esta ocasión les traigo el ABG Free of the 16 Full y Multilenguaje. Bueno, primero se van a ir a su navegador y se van a ir al link de la descripción y acá le dan descargar gratis, yo no lo hago porque ya lo tengo, voy a cerrar el navegador y bueno, acá lo ejecuta el administrador, está descargando los componentes y solo esperen un cachito a que se cargue. Solo esperen. Y ahora le dan en talar ahora. Está descargando los componentes de instalación. Está descargando el ABG. Y bueno, acá les va a aparecer esto. Y bueno, acá le dan. Ok. y acá por acá por el sueño y acá por acá y bueno esperan a que se les instale disculpen pero ando mal en la garganta esto no va a ser necesario esperan a que se les instale por mientras les voy a mostrar mi sistema operativo este es el Windows 10 también está el original pero yo me lo dejó bien pirata y bueno les voy a mostrar mis propiedades del sistema como ves acá Windows 10 Enterprise procesador 40 core 7 memoria RAM 8 sistema operativo de 64 procesador portal vamos a lo que nos interesa ahora que se tienen el 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 antivirus aquí lo tienen este este icono que ven acá lo van a copiar en el escritorio el que dice ABG solo no pero el que dice ABG protection lo no copian en el escritorio y lo ponen yo en mi caso lo voy a poner a lo voy a poner acá bueno y como ves están descargando las actualizaciones y por mientras vamos a lo importante acá por ejemplo no acá en escaneo de computador es recomendable que le pongan escanear adentro de los archivos y escanear por los cookies le dan abordar configuración y acá lo mismo hacen con el otro le dan configuración le dan escanear el sistema en medio ambiente si escaneo completo bueno yo no puedo bueno lo habilitaron estamos igual acá y listo le dan a guardar configuración y ahí lo mismo hacen con el bueno acá en este caso ya viene configurado entonces no vamos a tocar y bueno amigos eso sería todo y como ves te dice estás protegido estás protegido y no necesitas activarlo ni nada por el estilo hay otra cosa muy recomendable descargarse descargarse este programita está el abg visitar está que es de la misma compañía de ahora este ya salió el el abg 2016 2016 vamos a deshabilitar algunos componentes del sistema que no necesitamos a ver viste acá esto no lo necesitamos así que lo deshabilitamos y vamos a ver las recomendaciones a ver aquí acá a ver que me recomiendo si aceptar recomendación le damos optimizar todo y para limpiar la pc le damos escaneo automático y se le va a empezar a escanear cuando lleguen acá los cachos del sistema y eso ustedes pueden elegir lo que quieren que borde yo en mi caso lo voy a cancelar porque ya lo ya lo hice y bueno eso sería todo hay importantes para activarlo pueden usar para activar el abg visitar pueden usar pueden usar este los cereales del abg visitar el 2015 porque no han salido para el 2016 aún y bueno simplemente para activarlo está en mi caso creo que no me va a salir porque ya lo tengo activado se van ahí donde dice activar producto ponen el nombre la organización puede ser cualquiera en mi caso yo le puse uu uu porque no quiero y acá le ponen la clave de producto le dan siguiente y ahí le dice que su abg visitar va a ser un activado con éxito que se va que se va reiniciar para que surja efecto y listo ya tienen su abg antivirus y visitar full y este abg es un buen limpiador así que y te deja volando tu ordenador así que está bueno amigos eso sería todo hasta la próxima disculpen por haber hecho tan largo el video voy voy